Mujerito Mujerito Ya no me mires así, que no ves que estoy loco por ti Ya no me juzgues tan mal, es mejor primero conversar Mujerito Yo no soy un perdedor, yo no soy un dividor de amor Mujerito Para que tanto rodeo, para que andar con juegos Mujerito Y adoro que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loca Ponte aparte, a ver que pasará Échale Con sabor Ahí te va Mujerito 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 Mujerito